asisten a una representación de sí mismas en la sociedad cubana en la sede de la fmc cien fueguera la exposición mujeres en revolución 23 instantáneas regalo de la asociación cubana de comunicadores sociales por el décimo congreso de la federación recuentan el empoderamiento de las cubanas en más de seis décadas muestra itinerante por todo el país como antesala de la cita el 7 y 8 de marzo en la capital pero que la organización ha querido comience en sus bases la prioridad de las delegadas sureñas ha sido la producción de alimentos hemos estado compartiendo en los surcos de las familias hemos estado compartiendo en la producción sembrando caña hemos estado compartiendo precisamente en la recogida de papas también estamos recorriendo los hogares maternos estamos intercambiando con doctoras enfermeras y todo el personal de salud estamos preparando a las mujeres para que las mujeres conozcan cuando son violentadas pero además conozcan qué consiste el decreto presidencia 198 cuánto más podemos hacer para identificar las brechas que tenemos y también en el escenario laboral estamos impulsando los programas adiestramiento para lograr que todas esas personas que están desvinculadas vengan a la federación y también estamos trabajando en la razón de nosotras que las los bloques y las delegaciones funcionen hemos creado ya en la provincia las consejerías en todos los municipios las consejerías de violencia las casas de orientación a la mujer y la familia visitas a centros laborales con protagonismo femenino acompañamiento a familias vulnerables la prevención social y el programa para el adelanto de la mujer figuran en la agenda pre y pos congreso experiencias que las 13 delegadas cienfuegueras compartirán en representación de las más de 4 millones de federadas cuyo quehacer sintetizan estas fotografías ismari barcia notisur